Mami por un bomboncito Hola Contigo se me pone a mi en el corazoncito ¿Qué? Tú eres mi regalo más bonito No me sé la canción Contigo quiero casarme Nope Y que tengamos un muchachito ya Cantamos otra ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso deje Ok ya me voy Me quedé solo